...conos acá, y vamos a hacerlo hacer trabajo con pelota a ver cómo gambetea. Y reitero, ya estoy recibiendo mensajes a mi celular de equipos que quieren la Pipi Silva para la próxima temporada. Ya Sebastián Martínez Córdoba, Guishermo Duró de Temperley, Ezequiel Melagaña también, la gente de Tigre, Aldo Sidi. Absolutamente nuevo el CG150 que tiene onda para dos, esta es la vida del Pipi atrás de cámara. El lado oscuro de la luna de Pinflay, el lado brillante del Pipi Silva. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porcentaje recuerdo ante mí. Cuando escuché todo, expectation o... Pinela a todo le meto, ah. FANTASICIPO ESTA DESPUESTA A ESTA QUE TIENES LOS TÚ UBIÁ, TE BACHO, SI ES TODO ¿Puedes decir que no seas fanático de lo que vas a sentirlo? No, bueno, me gusta cantar de encima Si, guachito, venga, imagínate Mirá, este es mi abuelo, ¿eh? Este es mi abuelo, el padre de mi viejo Que es una de las personas más quise y me quiero Este es un cuadro de mi vieja que pintó cuando yo estaba embarazada ¿El de la red? ¿El de la red? ¿Qué te ha parado? Toma el ombligo Toma el ombligo, mandes un trago De las mujeres mejor no hay que hablar Todas a pieza van muy mal pago Mi experiencia lo puedo afirmar Poco y quitamos porque nadie nos va a suceder, ¿no? Nah, eso es el número de Gilobike, ¿eh? ¿Eso es el que Gilobike? Claro, tres años te amo, por siempre Mi corazón late por vos Tu Vicky Ahora con la cama se desarma todo Vicky, se salta el compa, hijo de puta Ese Eso no me borra, hay que pintar la pieza, eso no me borra Vicky venía acá ¿Dónde cree que me va a llorar, ¿el iglesia? Cuida acá, boludo Tengo el agua en mi tristeza Debo muy peor que así En mi pobre amiga María Soy una buena mujer Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Yo voy a tomar leche, boludo, señor No, 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 no Ahora que le meto un vitaminazo a ese Lo que le da mal esto, ¿eh? Tengo tatuado por Marla, 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 ¿eh? Tengo tatuado por Marla Tengo tatuado por Marla Tengo tatuado por Marla Y ahora vamos a la sancion americana, ¿no? ¿Quién es? Amel a Gavir, ¿no? El Gavir El Gavir Yo no lo conozco nada Tucha ¡Cállate! Tucha, que vas a morir Frente al perro, pa ¡Suscríbete al canal!